Hola a todos, ¿sabes cuál es la habitación que no puede faltar en una casa, un apartamento, un café, un restaurante o una iglesia? Exacto, el baño. En general esta clase de aposentos no se diferencian entre sí, lo importante es poder hacer tus necesidades, no importa si estás en una casa de campo o en un hotel de 5 estrellas. Sin embargo algunos viajeros han tenido la oportunidad de aliviar su cuerpo en lugares que impresionan por su diseño y su interior. Hoy te contaremos acerca de los retretes y los cuartos de servicio más inusuales del mundo. Adelante. El inodoro acuario. Nuestra lista empieza con un inusual retrete con acuario incluido, diseñado en China con el fin de economizar espacio en el hogar. Según los creadores el sistema es totalmente seguro tanto para las personas como para los peces. El depósito del inodoro se encuentra dividido en tres compartimentos, uno para acumular agua, otro para enviar el agua y limpiar el inodoro y tercero para los peces. De esta manera tus mascotas marinas tendrán agua suficiente y no se irán por la tubería. Según asegura la compañía Runto, responsables de esta innovadora idea, esta clase de inodoros son perfectos para las familias chinas que no tienen mucho espacio en sus hogares para un acuario común y corriente. La compañía ofrece varios modelos de inodoro acuarios, que además usan menos agua que un retrete normal. Sofitel Queenstown. Algunos hombres, después de visitar los baños del hotel y spa Sofitel Queenstown, uno de los más prestigiosos de Nueva Zelanda, salieron de muy buen humor. Otros sin embargo no lo pasaron tan bien. La razón es el inusual diseño de los retretes y urinarios. En el cuarto de servicio han sido instaladas fotografías de cuerpo completo de mujeres que observan con atención a los hombres, con gafas, binoculares, cámaras e incluso con cintas métricas. Además todas las mujeres en las fotos son modelos reales nacidas en la ciudad de Queenstown, por lo que al salir del hotel puede que te las encuentres en la calle. Air Bar. En Inglaterra, Air Bar es considerado uno de los lugares más famosos entre la comunidad LGTB. Entre otras cosas, los urinarios en los baños masculinos han sido diseñados en forma de labios pintados de un fuerte color rojo. Algunos visitantes encuentran este diseño de su gusto y consideran que los labios son sensuales. A otros sin embargo no les gustan los pronunciados dientes del diseño. Esperemos que esta idea le dé fama a este bar y que no fracase, como sucedió con la aerolínea Virgin Atlantic. Algún tiempo atrás, esta compañía instaló urinarios similares conocidos como Besos. Sin embargo, después de recibir muchas quejas, se vieron en la necesidad de retirarlos. Si los ingleses demuestran tener menos complejos que los neoyorquinos, entonces Air Bar tiene la oportunidad de hacerse muy famoso. Swiss Horn Gold Palace. El baño más lujoso de nuestra lista está hecho de más de 3 toneladas de oro. Para la creación de esta obra de arte, se necesitó el trabajo de más de 300 expertos durante un periodo de 5 años. En total, 500 millones de dólares fueron gastados en materiales y mano de obra. Curiosamente no es el baño de un jeque árabe o un magnate petrolero. Este baño fue construido en Hong Kong como parte de una exposición de artículos de joyería. La famosa compañía suiza de relojes Swiss Horn, junto a Lam Sai Wing, director de la compañía Han Fung, construyeron un palacio de 650 metros cuadrados para exponer sus grandes obras. Este lugar además fue hecho para atraer nuevos turistas a la ciudad. En el palacio todo está hecho de oro. No en vano, es conocido como el palacio dorado Swiss Horn. Quien lo desee puede arrendarlo por 25.000 dólares la noche. En este baño de oro, los espejos están hechos de oro pulido. El retrece es de 15 kilates y absolutamente cada detalle resplandece. No estás dispuesto a pagar 25.000 dólares, entonces puedes pagar los 3 dólares que cuesta la excursión por el palacio. Curiosamente con la situación económica actual, el palacio recuperará el dinero invertido en 400 años. Skets. En el restaurante londinense de comida francesa Skets puedes encontrar 8 enormes y resplandecientes huevos. Estos huevos se encuentran al final de una escalera futurística. A primera vista pensarías que una gallina gigante los ha olvidado. Muchos visitantes del lugar piensan que se trata de una decoración similar. Sin embargo, los huevos no son otra cosa que cabinas de servicio. 4 huevos para los hombres y 4 para las mujeres. Adentro de cada huevo se encuentra un retrete blanco como la nieve. Una solución sencilla y con mucho estilo. Almacén Chun-Yo. Uno de los mayores problemas al salir a un bar o a un centro comercial son las enormes filas en los baños. Mientras tus amigos se divierten o se toman algo, tú te aburres esperando en una fila. Por lo visto los diseñadores de este cuarto de baño también sufrieron el mismo problema, por lo que decidieron crear un bar dentro del cuarto de servicio. El color verde de las paredes combina armoniosamente con el color rojo de los urinarios. Sin embargo, lo más interesante de este cuarto de baño es la nevera que contiene botellas de Heineken. Dado que Chun-Yo es un centro comercial de 16 plantas, tiene bastantes cuartos de servicio. Todos ellos están diseñados de un modo diferente y muy divertido. Existe un baño para amantes del baloncesto, en el que los orinales se ven como aros para que puedas practicar tu puntería. Otro baño es el de Coca-Cola, donde los cubículos tienen forma de latas gigantes de Coca-Cola. Por último, en el baño jungla tendrás que atravesar plantas tropicales de verdad antes de poder aliviar tus necesidades. No pierdas ni un segundo. Según la diseñadora veneciana Monica Bombicini, su baño temporal conocido como No pierdas ni un segundo fue creado para los amantes del arte que no tienen tiempo para ir a una exposición en un museo. Para una persona normal caminando por la calle, se trata de una simple caja de espejos, pero la persona que está adentro puede observar el mundo que lo rodea a través de un vidrio transparente. Seguramente al estar dentro de este cubículo, muchos pensarán en la posibilidad de que el espejo sea transparente por los dos lados, y las personas que no sean capaces de aliviar sus necesidades en este lugar tendrán que encontrar un baño en los cafés y restaurantes cercanos. Por primera vez estas cabinas semi-transparentes fueron presentadas en 2003 en Londres, y años después fueron instaladas también en Zurich. ¿Cuál es su próximo destino? Es algo que solo sabe su creadora. Por eso si alguna vez te encuentras con una caja de espejos, no temas en señalar hacia adentro y reírte con todas tus fuerzas. Será una broma bastante cruel para la persona que está adentro. Tecnologías del futuro, geniales gadgets, increíbles inventos y muchas otras cosas del mundo de la tecnología en el canal TechZone. Suscríbete, no te arrepentirás. Encuentra el link en la pantalla y en la descripción. Gracias por observar este vídeo. Por favor comparte nuestro vídeo en las redes sociales y pronto nos tendrás de vuelta, tan rápido como no sea posible.